Estamos todos a una, directiva, cuerpo técnico, jugadores y que aquí no hay ninguna fisura. Por mi parte nunca ha habido duda con respecto a Mario Simón. Con ese gesto ha querido demostrarlo el máximo accionista del Real Murcia, apoyo público a su entrenador. Ya saben que la continuidad del técnico ha estado en cuestión después de los últimos resultados, especialmente la semana pasada. Pero el míster cree que hay que mirar la temporada en su conjunto y confía en entrar en el playoff. Estas últimas semanas me he sentido apoyado y respaldado por el club, por Felipe que lo tenemos aquí. Pero también hay que valorar un poco lo que estamos haciendo. No quedarnos con esa sensación de estar haciendo las cosas tan mal. Yo creo que la plantilla está haciendo muchas cosas bien y yo estoy convencido que si nosotros somos capaces de ganar el domingo vamos a estar entre ese grupo de los mejores.